¿Ustedes sabían que Montserrat está con Tito? ¿No les parece increíble? ¡Ah! Eso fue lo que me quiso decir Montserrat. ¿Y si el nerviosismo de Montserrat es por algo más? Una pequeña mentirita de Montserrat. ¿Tú crees que eso signifique? Creo que usted y yo estamos pensando lo mismo. ¡Ah! Ocasionará una gigantesca confusión. Peter, no te preocupes. Lo que yo siento por Montserrat es puro y sano. Claro. Y por eso está embarazada. ¿Embarazaste a Montserrat? No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este lunes a las 8 y 30 de la noche. En América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!